En esta Navidad, tiéndele la mano a un amigo. No olvidemos a nuestros seres queridos. Que nuestro amor se refleje en solidaridad y respeto. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. El pan de jamón, la yaja, no puede aquí faltar. El pesebre, el arbolito, llegó la Navidad. Con JTV, vamos a pasarla bien. Que chapa afuera todo lo malo de una vez. Con JTV, vamos a pasarla bien. Con buena voluntad, hermano, hace el bien. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. Se siente la alegría. La paz y la unidad, brindemos todos juntos. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad, se siente la alegría. La paz y la unidad, brindemos todos juntos. Llegó la Navidad. Navidad. Navidad, Navidad, llegó Navidad. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. El niño Jesús viene, el año nuevo promete. Muchas cosas buenas, que te ve contigo siempre. El niño Jesús viene, el año nuevo promete. Muchas cosas buenas, que te ve contigo siempre. Un siempre, que te ve. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. Ya llegó la Navidad, y con ella la alegría. Vamos todos en familia, celebrando en cada hogar. En YETV estamos contentos. Sí, oh sí. En YETV estamos felices. Sí, oh sí. En YETV estamos contentos. Sí, oh sí. En YETV estamos felices. Porque somos pueblo, somos de aquí. Y en YETV seguimos junto a ti. Porque somos pueblo, somos de aquí. Y en YETV seguimos junto a ti. Seguimos junto a ti. Junto a ti. ¡Feliz Navidad!